Y Guajira ya entró en tendencia a todo eso por una conversación que tuvo con Santi acerca del dinero en la casa del pibe. Pues vimos cómo le preguntó que si en un futuro donde ganaran pruebas y ganaran dineros, los invitados iban a tener la posibilidad de ganar dinero, a lo que Santi le respondió que sí, pero que más adelante cuando se recuperará la plata del arriendo. Entonces Guajira le dijo que entonces cuando tengan la plata del arriendo yo van a tener que aportar por igual. Cuando Santi le explicó que no, que simplemente él les pidió menos dinero a Caroline y también a Kevin, porque son los que tenían menos dinero y ellos aportaron más. Y el día que ganen, así mismo van a repartir para que recupere cada uno lo que invirtió. No van a repartir por igual, sino que cada uno va a recuperar lo que invirtió. Como Santiago invirtió más, va a tener más dinero. Pero a Guajira le quedó muchas dudas acerca de esto y no cree conveniente las decisiones que está tomando Santi. Muchos en redes están criticando que Guajira, que apenas están empezando y ya está pensando en el dinero, ya quiere cobrar dinero en vez de hacer las cosas de corazón. ¿Ustedes qué opinan?